Hola, 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 seguimos acá desde el noticiero Cultura, el día desarrollado por el departamento de prensa, ha llegado el momento de por fin estar con los gaiteros del boulevard, están acá desde hace rato esperando con nosotros desde el canal Cultura Venezuela y también desde Alba Ciudad 96.3 FM. En este momento se encuentra aquí con nosotros entre representantes Nelson Guzmán y Carlin Rodríguez Jr. Bienvenido a estos espacios de Alba Ciudad y del canal Cultura Venezuela. Bueno, antes de todo muchas gracias por esta cordial invitación, para nosotros es un orgullo y placer estar compartiendo y compartiendo en la tarde de hoy en un marco de la feria del libro, el filme, en la cual nosotros los gaiteros del boulevard, en mi esperanza de festividades en vino, hoy tenemos un día muy especial como lo es el día de la chinita, Chiquinquirá, en la cual quiero aprovechar y hacer un entre paréntesis para hacer una cordial invitación. Vamos a estar en los espacios comunes de la Torre A de los Jornos de Calens, Agustín del Sur, todo esto coordinado con la coordinadora de la calle de los niños, en la cual los gaiteros del boulevard haremos actos de presencia, deleitándoles y poniendo a gozar a la gente, al público en realidad gaitero, con temas inéditos y temas comerciales. Cuéntame un poquito de qué es eso de gaiteros del boulevard. Este es un proyecto bien bonito que nace en el boulevard de la Parca de San Agustín, en nuestra sede, yo soy el presidente de la fundación de la finca de Marín, un legado que dejó mi padre, una obra que dejó mi padre, el maestro Carmen Rodríguez, que estuviese cumpliendo el día de ayer, 82 años, si estuviese entre nosotros en esta vida terrenal, que llamamos vida, ¿verdad? Es una obra, ¿verdad? Muy bonita, nosotros unificando posiciones, hermandad a nivel de lo que somos una sola voz. Hicimos este proyecto, Miguel Larraza, quien es nuestro director musical, este servidor. Un día estábamos en el boulevard, ya veníamos de dos años haciendo trabajo gaitero, pero sin nombre, a nivel de universidades, visitando colegios, visitando escuelas, y el tercer año nos llamamos a una posición, ¿verdad? Si se quiere, transparente, y nos llevamos de la mano y empezamos a citar músicos, 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 la gran mayoría del boulevard, pero todo es la Parca de San Agustín, y se hizo ese gran conglomerado, y a partir de ese momento, ya hoy, ahorita, en víspera de la festividad de Sembrina, estamos cumpliendo ocho años, y como nosotros, ¿verdad? Nació ese proyecto, nació el boulevard, que es donde está la sede de nosotros, la fundación de la finca de Marín, hoy llamamos los gaiteros del boulevard. Cuéntame un poquito cuál ha sido, ya dijo que tiene ocho años, pero en estos ocho años, ¿cómo ha sido la preparación como gaiteros? Tengo entendido que no nada más abordan la gaita, sino que también abordan otros géneros, ¿ustedes están preparados para lo que los llaman? Bueno, sí, en nuestra fundación nosotros manejamos varios formatos de diferentes géneros musicales, como lo son la salsa, tenemos la orquesta carlín, tenemos los ídol, son y la rumba, que son, tenemos son del barrio, tenemos los gaiteros del boulevard, ahorita mismo está ensayando el secteto, juventud original, y así sucesivamente. Nosotros, verdad, estamos preparados con esa dinámica en la cual hemos venido desarrollando un trabajo multifacético y con grandes músicos profesionales, si se quiere, verdad, como el maestro Miguel Arraza, Nelson Guzmán, entre otros. Cuéntame un poquito, bienvenido también el señor Nelson, algo tiene que decirnos, así que bienvenido a estos espacios de Alba Ciudad y de Cultura Alida. Muchas gracias, buenas tardes a mis compañeros de la gaita, lo cumplido, ya estamos acá y seguirán cosas buenas. Cuéntame un poquito, ¿cuál es su participación dentro de la agrupación? Gaiteros de la gaita, gaiteros del boulevard. En el gaitero del boulevard yo soy el bateador asignado, o sea, porque si falta el furrero, toca el nexo, si falta el tamborero, yo soy el conguero del grupo, pero si falta alguien yo le hago el kit, el bateador asignado. Chévere. Cuéntanos ahora, venimos para acá nuevamente, ¿cuáles son los proyectos que tienen ahora los gaiteros del boulevard? Hace poco estuvieron en sesiones Andy grabando sus temas promocionales, cuéntanos un poquito de ellos. Bueno, sí, fíjate que a través de estos ocho años, nosotros como grupo de gaita, respetando la idiosincrasia de los grupos de gaita, en nuestra lindiquería Venezuela Maratay, donde nació este género musical, verdad que nosotros hemos atravesado, y coloquialmente como se suele decirle, no hemos comido las verdes, ahorita nos estamos comiendo como las pintonas, y ahí vamos a través del tiempo. Fíjate que este año ha sido muy fructífero, en vísperas de la festividad de Sembrina, porque estuvimos con el profesor Juan Pérez, que no aprovecharía, según entre paréntesis, para saludarlo, felicitarlo, y desde acá mandarle grandes salutaciones y bendiciones al profesor Juan Pérez, que nos abrió la puerta en secciones Andy, ahí grabamos cinco temas inéditos, igual cantidad de videos, todo esto bajo la autoría de Arreglo de Miguel de la Raza, algunos temas fueron hechos por Yuli Bolívar, luego hicimos el tema promocional de este año, en PDV Salestancia, un tema bien bonito, que es el tema promocional 2022, con los gaiteros del boulevard, pueden bajar la página en YouTube, PDV Salestancia, de igual manera pueden buscarlo en YouTube, sección Xenvi, los gaiteros del boulevard. Y hemos ya hecho varias presentaciones, ¿verdad?, en vísperas de la festividad de Sembrina, y en la cual queremos que nosotros, don Gaitero del boulevard, de igual manera a nuestros semejantes, los que practican esta filosofía bien bonita, como lo es la gaita, le vayas bien este año, porque venimos de atravesando los años de pandemia, enfermedad global, que eso nos opacó a todo aquel que practica, o es músico, en los diferentes nombres musicales, y valga la redundancia, y en la gaita más que todo. Cuéntanos un poquito también, hace poco, usted acaba de decir, este género nació de Maracaibo, hace poco ganaron, o ganamos, mejor dicho, porque es un logro de todos los venezolanos y venezolanos, el récord gine con la orquesta de gaita más grande del récord gine. Más de 400 músicos en la plaza basílica, ¿no?, de Maracaibo, y es digno de admirar, quiero desde acá, desde esta ventana comunicacional, mandarle mil felicitaciones a todos estos músicos que lograron ese objetivo de batir el récord gine, y para nosotros es un orgullo, como tú lo acabas de decir, Angie, de verdad, porque nosotros somos venezolanos, somos representativos, y la gaita es de nosotros también, los venezolanos, porque es un logro, no de Maracaibo, sino de nosotros los venezolanos. Cuéntame, ¿qué sintió cuando vio ese montón de gaiteros allí y dijeron, no, ganamos el récord gine como la agrupación más grande? Bueno, fíjate que yo la gaita la llevo tanto en la sangre, y eso que soy hijo de un músico salsero nato, reconocido a nivel nacional e internacional, y la gaita yo la llevo tanto, amo tanto la gaita, que cuando Nelson lo puso en el grupo de nosotros, los gaiteros del boulevard, wow, yo no lo creía, no lo creía, y entonces, trascendentalmente, lo vivimos, pues, detrás del bastidor lo vivimos, y lo seguimos viviendo, y es digno de admirar, y hay que aplaudirlo. Cuéntanos un poquito también, yo creo que no son nada más ustedes dos los representantes de esta agrupación, hay muchos más que están con ustedes, cuéntanos de ellos, quiénes son, qué hacen. Bueno, mira, a título personal, o independientemente, para mí es un tupe, estás compartiendo tarimas o puestas en escena con grandes artistas como Nelson Guzmán, William González, un cantante que es un gaitero, parece que fuese maracucho, el profesor Miguel y la Raza, que es nuestro director musical, la amiga Yuli Bolívar, de la dinastía Los Bolívar, que es cantante y es compositora, está en la tambora Luis Bolívar, un vidente que es de la dinastía Bolívar también, y también quiero aprovechar el momento para darle saludaciones a una persona que no está con nosotros, pero siempre seguiré inspirándole en tarima, él falleció este año, y en realidad fue nuestro primer tamborero, pero dejó un legado de suma importancia, que es la inspiración que nosotros damos cuando estamos en tarima, y hay un sobrino del que es el hijo del que pasó a hacer la primera tambora, que es Luisito, que ahora está delegando su función, de suma importancia, que le dejó su tío, y tenemos también a Miriam Rodríguez, que es una de las propulsoras de las gaitas en nuestra parroquia San Agustín, tenemos a Jesús Espinosa, Chúa, tenemos, bueno, grandes artistas, grandes artistas, pero todos, Armando Rivero en el Furro, grandes artistas que somos, te repito, un proyecto llevándolo a familia, llevándolo a una sola voz, nosotros no somos que, como se le dice coloquialmente, que además mató un tigre, entonces desaparece todo, nosotros a través del tiempo, todo el año estamos conjuntamente unidos, haciendo proyectos, haciendo letras, si no es con la gaita, con la parranda, es con la salsa, con el sol, y así sucesivamente, yo por lo menos soy promotor cultural, soy presidente de la fundación de la finca de Marín, estuve en fundarte cualquier cantidad de años, fui coordinador cultural de los cinco municipios, estuve un programa de radio, estuve legislando cultura en cámara municipal, y hoy me estoy dedicando a la fundación, después del fallecimiento de mi padre, dándole continuidad a la obra del maestro Carlin Rodríguez, es verdad que tenemos una familia como lo es, los gaiteros del boulevard. Bien, chévere, cuéntenos un poquito también, estamos conversando ahorita en este momento con gaiteros del boulevard, desde acá de los espacios de Alba Ciudad 96.3 FM, y también desde el Canal de Cultura Venezuela, a través de su programa Cultura al Día. Cuéntame un poquito también, usted decía que estaba en la búsqueda de preservar todo lo que hizo su padre, a través de ellos nada más, ¿cómo abordan el tema infantil? ¿Es tan importante? ¿Lo están abordando también? ¿Están trabajando con niños? Bueno, sí, fíjate que hemos estado un poquito bajo perfil, por lo que te acabo de decir, que es lo global de salud que está aconteciendo, que es la pandemia, el tema del COVID-19, y en realidad tenemos cualquier cantidad de muchedumbre e infantes, que hemos estado trabajando, lidiando con ellos en lo que a cultura se refiere. Acuérdate que la cultura es una familia muy extensa, la cultura está en los monólogos, el teatro, la terzanía, el movimiento dancístico y la animación cultural, pero más sin embargo, seguimos con estos muchachos, dándoles el día a día de lo que es el camino de la cultura, porque la cultura tiene que llevarse de la mano con lo social, lo deportivo y lo educativo. Y más sin embargo, de allí han salido de la finca de Marín, junto a la extensión de la palabra han salido cualquier cantidad de muchachos jóvenes que hoy están en países extranjerizantes representándonos a nivel mundial en lo que es el género Sasa, entre otros. Cuéntanos también un poquito de los otros temas que ustedes abordan. Bueno, abordamos, fíjate que tú, esta pregunta es de suma importancia, porque nosotros, el plato fuerte de nosotros es la animación cultural, pero está el movimiento dancístico, que en representación de la parroquia San Agustín ha sido el número uno. Tenemos también lo que es abordar el estado cultural, que son talleres que yo disto, ¿verdad? Son ponencias, son simposios, son coloquios que yo disto, que me voy a entupender de abordarlo en foros abiertos o en cabildos también. Y en realidad son cuestiones que manejamos nosotros con un equipo humano con mucha creatividad. Más sin embargo, no manejamos recursos. Ojo, la fundación, la finca de Marín, liderada por este servidor, dándole continuidad al maestro Calín Rodríguez, no manejamos ningún tipo de recurso en metálico, lo que manejamos es un equipo humano idóneo, transparente y con mucha creatividad. Pero, sin embargo, repito, siempre estamos haciendo cosas en la parroquia, en las otras 21 parroquias, en el municipio de Libertad Oble, en el área metropolitana, conocida como la Gran Caracas y a nivel nacional. Cuéntanos también, Carlin Rodríguez, ¿qué representa para ustedes ser de esa parroquia tan popular de Caracas, San Agustín? Mira, esto es digno de admirar. Nosotros nos sentimos orgullosos, ¿verdad, Nelson? Nosotros nos sentimos orgullosos de ser de una parroquia como es San Agustín. Nosotros la llamamos San Angustia, porque todos los días esto es una angustia, o la llamamos San Agüi. Pero decir que somos de San Agustín a nivel internacional, o en países extranjerizantes, tú nombras a Agustín, nombras a Marín, y ya la gente se identifica. ¿Dónde está la salsa? ¿Dónde está el guaguancó? ¿Dónde está la música? ¿Dónde están los bailarines? ¿Dónde se guapachea sabrosa la gente, verdad? ¿Dónde están los gaiteros del boulevard? Porque es una identificación, es una identidad que nosotros tenemos como sanangustinianos, y siempre se lo vamos a demostrar a nosotros semejantes. Que si no eres de San Agustín, no importa, vénganse que vas a ser bien recibido. Yo quiero ir. ¿Quieres ir? Bueno, entonces vamos a aprovechar el momento, y esta es la oportunidad de ir, porque hoy a partir de las 5 de la tarde vamos a estar en los espacios comunes, en la Torre de los Hornos de Cales, en San Agustín del Sur, compartiendo y repartiendo con los gaiteros de Paicosas y los gaiteros del boulevard en el Día de la Chinita. A partir de las 5 no se lo pierdan, lléguense. Seguridad 100% garantizada. Vamos a compartir en familia, entre amistades, y en su novia, y en su esposo, su familia, sus hijos, algo bien bonito. La vamos a pasar bien chévere y que siga la gaita. Cuéntame un poquito cómo hago para llegar a San Agustín. Yo sé que estamos cerca de aquí de la Galería de Arte Nacional, pero ¿cómo llegamos? Explícale Nelson, ¿cómo llegas? Explíqueme, señor Nelson. ¿Cómo llegamos a San Agustín? Yo sé que está en San Agustín, está... Estamos acá en Parque Central, ¿verdad? Aquí a... En tu salida aquí hay una vía que baja. Avenida Bolívar. No. ¿Esta que está afuera? Esta Avenida Bolívar, no. Llega a Parque Central. La Lecuna. Ubícate a Parque Central. Cuando llegas a Parque Central, vas a conseguir un puente que da a San Agustín del Sur. Tú preguntas, ¿cuál es el puente que llegas a San Agustín del Sur? Y van a decir, ese puente que está ahí te llega a San Agustín del Sur. Llega a San Agustín del Sur, vas a una escalerita. Lo primero que vas a ver es la fundación de la finca de Marín con una pared grandísima. A tu frente. Una pared grandísima con la pintura a la cara de mi padre. Y vas a preguntar, ¿cuál es nuestro turno de cal? Y entonces te vas a ubicar a tres cuadras y vas a llegar, pasas a la Alameda y vas a llegar a la Torre Ornueca. Cuando tú vas a las gaitas bien sabrosas y la gente, ahí te vas a dar un escalofrío y te vas a poner ahí. El puente se llama La Llerbera. Puente La Llerbera. Puente La Llerbera. Para San Agustín del Sur. Eso no tiene pérdida. Ok. Vámonos para allá entonces. ¿Qué tiene preparado Gaiteros del Boulevard en estas épocas de sembrina? Ya empezó hace dos meses, pero bueno, realmente es a partir del primero de diciembre y ya estamos aquí. Perfecto. Fíjate, los Gaiteros del Boulevard como tal, conjuntamente con la finca de Marín donde nos dio el proyecto liderizado por este servidor, tenemos preparado aperturar la Navidad 2022 en la Plaza Leonardo Ruy Pineda donde esté el obelisco porque el emblema o el logotipo... ¿22 de noviembre? ¿20? ¿2020? Ah, ok, ok. Ok. Entonces, el logotipo o el emblema que representan nosotros los Gaiteros del Boulevard es en la Plaza Leonardo Ruy Pineda que está frente al Pasaje 5 en el Boulevard, el obelisco, ese lo vamos a alumbrar, ese es el emblema que nos representa, vamos a alumbrar, vamos a aperturar la Navidad y aquí hay conversaciones con varias autoridades competentes que en la cual tienen el derecho y el deber de apoyarnos como tal para ver si nos costean lo que a logística se refiere, el apoyo técnico y todo eso lo que llamamos nosotros el equipo de producción. Si no los aprueban, bueno, aperturamos la Navidad 2022 en la Parroquia San Agustín de parte de los Gaiteros del Boulevard que son los anfitriones y todos los 30 de diciembre como ya es tradicional en nuestra parroquia tenemos la descarga de fin de año, esos son los espacios abiertos del Boulevard, ya llevamos más de 8 o 9 años con la descarga de fin de año, invitamos a agrupaciones de las 22 parroquias del municipio Libertador y ahí nos vamos a un banquete de mofas, tertulias, de diferentes géneros y los anfitriones por supuesto los Gaiteros del Boulevard están cordialmente invitados y quiero aprovechar el momento por invitar a todas aquellas personas a no tenerlo en su agenda para el 30 de diciembre la descarga de fin de año coordinado por la Fundación de la Finca de Marimba o sus anfitriones los Gaiteros del Boulevard. Estamos conversando con Carlin Rodríguez Junior y Nelson Guzmán de la agrupación Gaiteros del Boulevard desde acá de los espacios de Alba Ciudad 96.3 FM y el canal hermano Cultura Venezuela. Ya para ir cerrando, Carlin, por favor extienden la invitación a todos los que nos están escuchando a pues descargar su tema promocional que está en Sesiones Sandy ¿no? En Sesiones Sandy y en YouTube en PDVSA la estancia Altamira Si tienen algunas redes sociales también que podamos ubicar Sí, como nos arroba Gaiteros del Boulevard en Instagram arroba Gaiteros del Boulevard en Facebook y pueden bajar todo el trabajo que hemos desarrollado que estamos haciendo que hemos hecho a través de este año en espera de la festividad de Sembrina 2022. Muchísimas gracias a Carlin Rodríguez y a Nelson Guzmán de Gaiteros del Boulevard Bueno, que Dios lo siga bendiciendo agarrémonos en la mano verdad que Las Gaitas es un idiosincrasia un género musical que es de nosotros no es de Maracaibo solo es de nosotros también de igual manera todos los géneros musicales quiero felicitarte a ti Angie a tu equipo de producción quiero felicitar a la gente que se montó en este gran proyecto como el Filmen 2022 y señores es verdad que el camino es uno solo el camino es sino cultural es educativo es deportivo es social y que Dios lo siga bendiciendo se les quiere de gratis Amén y con esta entrevista Gaiteros del Boulevard hemos culminado la emisión de este noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa recuerden que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura Ministro Ernesto en la Dirección de Gestión Comunicacional la Vice Ministra Mari Penyam en la Redacción Edición y Montaje Oriana Chirinos y esta servidora Angie Vélez en los controles hay un montón de gente pero si los nombro vamos a salir muy tarde de acá así que desde estos espacios de Canal y Cultura Venezuela y desde Alba Ciudad 96 6.3 FM en esta 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela se despide esta servidora hasta una próxima oportunidad